Nayib Bukele y Norman Quijano nuevamente se dieron la mano, esta vez para iniciar el trabajo de las comisiones de transición de cara al inicio de la nueva administración municipal. Nosotros lo que venimos es hacer un recibimiento de toda la información de lo que hay físicamente en bienes inmuebles, muebles, en dineros, en cuentas por cobrar, en cartera de mora, etc. Pero nosotros no venimos a hacer una auditoría, venimos a hacer un traspaso, una transición de mando de la alcaldía. Hemos considerado las áreas más importantes a la hora de conformar esa comisión, lo cual no quiere decir que si se necesita el apoyo técnico de alguna otra persona, los mismos ejecutivos, todos son ejecutivos de altísimo nivel dentro de la institución, pueden llamar a algunas personas que ellos consideren pertinentes. El alcalde electo no desaprovechó el momento para anunciar que trabajará en cumplir sus propuestas de campaña, entre ellas la disminución de tasas municipales. En finanzas pues habrán, hay muchas cosas que se pueden hacer y nosotros tenemos un compromiso con la población, incluso hoy en la mañana ratificamos que bajaríamos las tasas para el 80% de la población. Eso lo vamos, para eso estamos acá, para determinar la situación en la que estamos y qué tan rápido vamos a poder hacer ese bajo de tasas, nuestra intención es hacerlo en los primeros 100 días. También anunció reingenierías en diferentes áreas, pero advirtió que no afectarán a los empleados, él ofrece estabilidad. Pero son cuestiones que no van a ser traumáticas para el personal, sino que simplemente son reestructuraciones que vienen con la nueva visión de cómo va a gobernar el nuevo gobierno municipal. Con respecto a los consejos plurales, reconoció que será una nueva forma de gobernar que podría ocasionar roces, sin embargo, dejó claro que ha conversado con el grupo de miembros electos de su partido para que trabajen sin revanchismos, porque está consciente que en algunos temas existirán fuertes diferencias. Con imágenes de Everávalos, Julio Guevara, Noticiero Hechos.